Vale gente, continuamos. No hay nada. Cuando me manden correo se sabrá. No. A ver. ¿Qué es esto? ¿Con esto puedo volar acaso? Hombre que si puedo volar bro. Ah bueno pero hay bueno un punto. Ok. Tampoco lo puedo ocupar mucho así que bueno. Te sirve como para escapar. Parecimos que no. ¿Qué harías? jeười. Vale, me tomo eso Me sale humo de las orejas ¿Qué es lo que voy a hacer? Bien. Bien. Nadie aquí, nadie allá, en algún lado hay nadie. No hay uno, eh. Están caídos. No hay uno, no hay uno. 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 Vale. No hay uno. 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 Vale. Vale, aquí se va a abrir esta cosa. Esta galleta. Veo una allá, la izquierda. Hay gente aquí, oh. No solamente en el izquierdo, hay más gente. Hay dos. ¿Dónde está bien en el caballo? Está por acá arriba. Está acá arriba, de hecho. Pues, para venir así. No, 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 no.